Negocias pueden ser distintas. Es lo que estamos conversando con ellos y hay que llevar eso a la mesa para tener claridad cuáles son aquellas condiciones, cuáles son los requisitos. Para ellos es muy importante la difusión, como decía Horacio en un momento, cuántos millones de personas ven la carrera porque cuando ven la carrera ven el nombre de los jeans puestos en la meta, puestos en los distintos puntos en el hipódromo, cuáles son los contactos que tiene su marca con sus potenciales clientes. Y ahí hay una tarea enorme que no solo desarrollar, porque la hemos desarrollado, sino que hay que profundizarla y también hay que mostrarle números. No basta declararlo, sino que también eso tiene que estar respaldado. Por números, por cifras, que avalen que efectivamente el evento tiene la cobertura que ellos necesitan en los mercados que ellos necesitan. Si a usted le puede llamar la atención, que en Sudamérica no necesariamente todos los países, conforme a los SAF, representan un mercado respecto al cual los jeans tengan alguna preferencia y quien quiera, digamos, organizar la carrera que ellos sponsorean. Entonces, hay una serie de condicionantes que van apareciendo y que van a ser temas y que debemos resolver de la mejor forma. Así que nuestro trabajo está enfocado en esa línea y esperamos, digamos, en los próximos seis o ocho meses, tener una realidad concreta respecto a la cual tomar decisiones y, evidentemente, después informarlo. Pero no tengan temor, está muy encaminado, es muy probable. Y que va a haber una renovación. Pero esa compañía, que estos tenganlos presentes en todas sus, cada vez que hacen periodismo, venden relojes, no venden como de la carrera. Entonces ellos hacen un análisis en función a su venta de relojes, del grupo Swatch, no solamente de los jeans. Entonces, ¿le sirve o no le sirve? Es decir, no es un sponsor que pone el dinero y que no, no sabe para qué lo pone. No, lo pone para el grande. Entonces, ellos durante diez años estuvieron haciendo un research clarísimo en Sudamérica. ¿Quién vende relojes? ¿Quién vende relojes? Y van a tratar, no van a pedir seguramente, y queremos esto, esto y esto. Es muy probable que eso sea así. Hay condicionantes que van a desatarse. Eso, como dice Horacio, es un hecho. No es tan, en concreto, pero en las conversaciones aparecen todas estas variables que resumía y que era su complemento. Absolutamente. Por lo menos en Chile parece que era bien, porque no ha habido. Sí, eso sí lo podemos decir. Sí, Chile es un mercado que es interesante para ellos. Claramente, pero además no podemos hablar mucho más. Pero Chile sí es un mercado que les importa. Porque el chileno compra relojes en Chile. Hay gente en Sudamérica a la vez que uno compra en sus propios países y compra en otros lugares. Entonces, bueno, le conviene hacer branding en esos lugares donde compran esas personas. Bueno, Chile sí, no se discute en Chile. Buenos días con todos. Néstor Obregón del Club de Medios de Perú, Perú Ípico, el crack, Foto Ípica Perú y Hablemos de Ípica. Una pregunta básicamente para don Horacio, que don Carlos Serveta me la pueda responder. Es innegable que en los últimos años la Ípica peruana ha tenido un retroceso en la producción en general de esa industria. Una reducción de nacimientos, una baja en el juego, la gente ya no está yendo a las tribunas. Y esto ha generado una preocupación justificada de parte de muchos integrantes o componentes de la industria misma de que Perú pueda perder la categoría de Grupo 1 en cualquier momento. Desde la OSAF, ¿ustedes cómo analizan ese aumento de Perú? Y en todo caso, ¿cuáles han sido las recomendaciones que se les ha podido dar a los directivos de las últimas directivas del gobierno del Perú para que eso se pueda revertir? Yo voy a contestarlo como OSAF, ¿ok? Yo voy a contestar como IFA. Desde hace más de 10 años que viene deteniendo Perú, hace más de 10 años que debería estar en el tomo 2 de Perú, no en el tomo 2. Lo evitó LOSA. Eso es clarísimo. Es decir, hubo reuniones y los directivos, ex-directivos, es decir, porque son muchos los ex-presidentes que hay. A veces los últimos no tienen toda la historia de todo lo que ha pasado en 10 o 15 años, pero fue muy difícil y se pudo lograr que sigan hoy como tomo 1. ¿Puede haber pérdida de carrera de Grupo 1? Si vos me preguntás como IFA, ellos un poco que sí van a perder carrera de Grupo 1, porque es lo que debería pasar. ¿Perder la categoría y pasar a el tomo 2? Yo creo que todavía no. Las pueden seguir peleando, pero tienen que trabajar en forma muy profesional y coherente. Si se está haciendo, eso ustedes lo saben más que nosotros. ¿Qué situación está en la plata de San Pablo? ¿En la plata de San Pablo qué situación están con respecto a... O sea, ¿hay una posibilidad de resplotar a la plata como miembro? Y en San Pablo está medio complicado. La plata solicitó formalmente ya hace unos años dejar de ser socioactivo. En el medio de eso hubo cambio de autoridades. Las nuevas autoridades han manifestado su voluntad de volver a ser socioactivo, pero hay un proceso formal a cumplir, que en los hechos ha habido contactos múltiples, pero no se ha iniciado. O sea que del lado de los AAP se está abierto a que retomen la posibilidad de ser socioactivo. Y con respecto a San Pablo, es un socio que está activo, que viene de público conocimiento con una situación económica compleja, y eso también ha afectado a la situación de Buenos Aires. Pero eso es socioactivo al día de hoy. Hola, hola. No me pregunten más. Hola, buenos días. José Daniel Gil de Zona Hípica. Dos preguntas. Una la voy a hacer como venezolano presente, y la otra como un promotor de la Hípica de la región para el mundo. La primera pregunta, ¿qué posibilidades hay de que el ganador del Gran Premio sea potencial corredor en las Breeders? Si se puede hacer esta alianza con las Breeders para que se clasifique el ganador del latino a las carreras de las Breeders. Y la segunda, ya que me lo pidieron de corazón, que se recordara a Julián Abdala, se conoce la triste realidad de la cría de Venezuela, del problema que está ocurriendo en Venezuela, pero hay propietarios entusiastas que están en los Estados Unidos que quisieran correr con colores venezolanos, pero obviamente con un caballo brasileño, uruguayo, argentino, y que se les pueda abrir esa oportunidad. Gracias. En el caso de Venezuela, Venezuela estuvo, el año pasado, hubo una decisión de que no hay que pasar de parte 2 a parte 3. Lo pudimos evitar, es decir, fundamentalmente porque Venezuela, es decir, hay personas que tienen una voluntad enorme, pero no estaban organizados para poder trabajar. Lo pudimos evitar, sí, en el parque 2, como en Uruguay, como en Panamá. Y la OSAF se metió en algo muy complicado, que es apoyarlos para que ellos tuvieran presencia y que hicieran el mismo trabajo que hicieron todos los países de la región, sobre todo en el armado de lo que es el grupo que tiene que desarrollar los ratings. Las respuestas son buenas por momentos y malas por otros momentos. Es decir, que Venezuela está pasando por un momento que también es delicado, y sobre todo en materia, conozco muy bien lo que es en materia productiva. Esa es una situación que nosotros vamos a apoyar como OSAF permanentemente en Venezuela. Lo que nosotros no tenemos es el poder en Venezuela como para poder interactuar en decisiones que tiene que tomar el Estado y la ética en general. Y tomamos en cuenta siempre los trabajos venezolanos que están, los pocos que se crían, ustedes saben que se van a otros mercados, se van a Santo Domingo, se van a Panamá, se van a Estados Unidos. Entonces, pero desde la OSAF es un miembro, es un miembro activo, y estamos junto con la Federación dándoles el tiempo como para poder hacer todo lo posible para que se sostenga. ¿Verdad? Ahora, si podrás hacer la segunda parte, la pregunta suya en relación a si podría participar un caballo corriendo por Venezuela, pero que está radicado en Estados Unidos, ¿no? Hoy día, ¿cuál es la OSAF? Más reglamentos que tenga, está abierto, ¿qué es un caballo de Europa, un caballo de Asia, un caballo americano? Hay personas que, hay una discusión, hay un 50 y 50 en esa discusión, algunas personas más cerradas, otras más abiertas, pero el latino es una carrera ahora de las más reconocidas que hay en el mundo, y eso está dando la posibilidad de que venga cualquiera. ¿Existe esa posibilidad? Sí, lo que necesitamos es una aplicación de un caballo venezolano que esté corriendo en Estados Unidos, y nosotros tenemos una discusión intangible para ver si lo dejamos correr. Exacto. O sea, el comisor lo decía, es una carrera internacional abierta, todos los grupos uno tienen que ser así, de manera que si se inscribe o postula, esto lo resolverá el OSAF, y también existe el otro mecanismo, que es el mecanismo de los extraclasificados. Y de hecho, Fernando me lo ratifica, hay extraclasificados que corren mañana la carrera latino. Un extraclasificado, que fue el que finalmente, digamos... Todo se inscrita en su momento. Exacto, o sea, existen las vías, o como la plantea Horacio en el sentido de que eso vaya, digamos, en el sector consejo, y por otro lado también está la vía del extraclasificado, que es una vía, podríamos llamar indirecta, pero que también puede perfectamente entrar al latino. Como han entrado, yo diría que en todas las ediciones, he extraclasificado. Así que esa posibilidad, evidentemente, que está abierta. Qué lindo que sería, ¿no? Sí, claro. Un caballo americano, un europeo, por ejemplo, ¿no? Y que compite y que piga para acá. Sería espectacular. Claro, porque es la pregunta que siempre nos hacemos. ¿A qué pasaría si traemos caballos de Europa a correr acá? Es decir, tiene que hacer el viaje, tiene que adaptarse, tiene que hacer el trabajo. Mandar un caballo afuera tiene muchas desventajas, muchas, muchísimas. Que vengan a correr acá. El problema es que no vienen a correr acá esos caballos, porque es muy importante la consideración cuál es el premio. Entonces, por eso no vienen, porque los premios nuestros no existen, son muy básicos, aunque sea el ganante para nosotros el premio latinoamericano. No es importante para ese tipo de caballos. Pero ojalá que vengan, que compitan, que vengan acá. Va a ser, ¿ustedes creen que para un gran caballo, que ha corrido también en Dubái, en Saúl de Cáceres, en Guilherme, puede ganar tan fácilmente? No. Eso mismo puede ser, por eso, que la calidad de la carrera, tipo carrera, no sea tan bien considerada en la isla, cuando son de un grupo uno. Yo veo en el estado, y la carrera más importante es la, o americana. Bueno, porque no llega, porque la realidad no está de los ratings, no es la misma que yo. Bueno, no, vamos. Un poco complementando lo que preguntaba por ahí, y se iba al abrazo. Nosotros tuvimos dos ediciones, 2017 y 18, en la que hubo caballos clasificados en el Mariam y que tenían la oportunidad de viajar sin costo a Sudamérica a correr. Esos caballos, los propietarios, desistieron de esa posibilidad y se quedaron corriendo carreras de grupo. Nosotros los seguimos después, Sublualzo fue uno. Eran caballos de rating 108, 110, 105. Se quedaron corriendo el circuito de carreras de la costa este, del grupo 3, y alguno llegó a correr el grupo 2. Ninguno corrió por una bolsa mayor a 150.000 dólares. O sea, también lo usamos nosotros, ninguno se animó a venir a correr por 500.000 en aquel momento, y se quedó corriendo carreras más baratas, porque sabían que daban ventajas y bajaban. No recuerdo cuál es. Eso que todos sabemos, quedó en evidencia en esas dos ediciones, y la gente de Gustin, que fue la que tomó el riesgo de hacer la clasificatoria y el apoyo nuestro, pero decidió porque vio que, aunque los caballos tenían en los papeles y en los hechos una chance alta, preferían quedarse compitiendo en el carrero de la Atena. Entonces, lo mismo pasa para la ganadora de la Atena. Tiene una gatera en Royal Ascot, en cualquiera de las carreras. Se tiene que animar a ir. Esa es una decisión que no la tiene los Ascot, puede hacer convenios, puede facilitar un montón de cosas, pero no somos los dueños de los caballos. ¿Y la alianza con la Breeders? La alianza con la Breeders es, el tema es, tenemos muchísimos convenios en Sudamérica, en distintos países, que clasifican en forma automática para la Breeders. Entonces, al tener esas clasificaciones para distintos tipos de carreras de la Breeders, se hace complicado, porque se superpone de repente en una carrera que sí tiene clasificación directa en la Argentina, de repente con el latino que puede llegar a tener la misma es para la misma carrera. Ellos están buscando un balance de que haya caballos sudamericanos, pero tampoco no quieren que haya dos, tres, cuatro representantes en una carrera de la Argentina, porque tienen que inscribir a los caballos de otros países. No es fácil que el latino tenga una... No es imposible, pero tampoco es fácil. ¿Vos habrían regulado por la inscripción? Porque en el mundo, en la segunda para las minas, en el Peregrini, que ahora era para la tarde, no tenemos ninguna palanca. Ninguna palanca. No escuché. Para la clase. Bueno, la clase... ¿Y cuál podría ser? La clase es muy difícil que... que por ganar una carrera en Sudamérica ya vaya la clase. La clase es la carrera más importante y van a la caballos más importantes. ¿Para un caballo sudamericano? Bueno, en Pasorla ganaba. Es decir, más lejos. Un caballo sudamericano ganó el clásico. Pero el clásico es la más compleja, es la mejor carrera que tiene la Biblia de Calvo. Y en general entran por raíz. No asegura cumple, a ellos no le van a asegurar cumple. Marcos, es una bonita jornada tuya para Carlos José, un objeto de ti. Hoy, en la reunión de OSAF, asumirá como primer vicepresidente Raúl Imaneto del Jockey Club Brasileiro, ¿correcto? Sí, como ustedes saben, en este periodo se dio la vacancia de la presidencia por la salida de Miguel Corotó del Jockey Club Argentino. Ahí el estatuto de OSAF es muy claro, o sea, la secuencia de autoridades van asumiendo el rol en forma ascendente. Carlos asumió la presidencia y el segundo vicepresidente es la primera vicepresidencia. ¿Algún otro cambio que en el cuerpo tiene el tiempo? No, no, en realidad no es cambio, sino que se cumple el estatuto por vacancia en la persona de la presidencia en este caso. Perfecto, gracias. Una más para Horacio, para Oscar, para Carlos. Sabemos toda la crisis económica que hay en este continente, en el mundo después de la pandemia, con guerra ahora y demás. Y la bolsa de premios del gran premio Longines latinoamericano bajó ostensiblemente en la de 500.000 dólares, por lo que dijiste recién, Oscar. Ahora es de 350.000, si no, ¿y tú? Sí, sí, sí. La idea en esta renovación que van a tener con Longines o en esta renegociación es aumentar la bolsa, digo, por la inflación que hay en todos los países de Sudamérica y teniendo en cuenta que es la carrera más importante a nivel económico, ¿no? Una primera parte. Los 350.000, ¿no? Esa es la gracia de San Fernando. Aunque la posición era cerrada por 300.000 dólares, por distintas razones. O sea, los 60.000 los puso el impuesto. Gracias a él, subió. No, lo plantearon mucho, por eso yo creo que nosotros teníamos otra decisión porque tenemos que cuidarlos. Claro, claro. A ver, el tema económico, ¿cierto?, en OSAF es evidentemente un tema. Nosotros tenemos, y es claro, digamos, ¿cierto?, una dependencia en la relación entre el premio y el sponsoreo, ¿cierto? Y aquí lo que debemos asegurar, ¿cierto?, es que todo esté balanceado. Aquí me refiero con que todo esté balanceado, que efectivamente podamos trasladar a los caballos a los costos que hoy día implica ese traslado. Y no que el hipólogo organizador tenga que asumir crecientes costos en la organización, de manera de que OSAF contribuye con una cantidad importante de dinero para los traslados y en la misma organización, ¿cierto?, el apoyo, digamos, el sector de la difusión, etc. Y todo, una fórmula que se aplica. De manera de que cuando se tomó esta decisión, que está evidentemente rodeada por los efectos de la pandemia, se tuvieron en cuenta todos esos elementos. Nosotros tenemos un contrato que tiene una duración y que debemos cumplir la caballidad. Nosotros no podemos bajar el estándar del espectáculo, del montaje del espectáculo. Como decía Horacio, a la gente de los jeans, bueno, le caen simpáticas las carreras, pero lo que necesito es que la gente que me compra me vea, ¿cierto? Y bueno, la visualización de todo lo que rodea el espectáculo es tremendamente importante. Hasta ahí Oscar, digamos esto, Esperanza, Silvina, trabajan. Y tenemos a Esperanza que dedica todo su tiempo, digamos esto, a cuidar esa organización en plena concordancia con los requerimientos de los hombres. Hay que ser muy, muy cuidadosos, muy detallistas y muy exigentes en cuanto a que todo lo que ellos tienen previsto, digamos esto, en los eventos de este nivel, se cumpla. Entonces hay un balance y nosotros lo que hicimos fue generar ese balance. Eso no implica, digamos esto, que en el futuro el valor del premio pueda ser modificado y alzado nuevamente. Entonces es un tema que lo analizamos permanentemente y que consideramos todas las variables que implican la organización de un gran premio como este. Hay mucho, como les digo, mucho detalle, mucho costo y no podemos decirle al hipólogo organizador precisamente por la misma razón que les explicaba yo, que se asuma los costos que implica una organización porque pueda resultar a veces imposible por todo lo que esto implica. Ojalá y que Dios quiera que el mejor resultado que tengamos es que se renueve los costos cuando lo tenemos hoy. Es decir, desde mi punto de vista, tener un contrato con mayor volumen en dinero en este momento, yo no creo que lo se pueda lograr. Para poder lograr un mayor ingreso de dinero y poder aumentar los premios, bueno, tendremos que conseguir los ingresos por otros medios, por otros sponsors. O sea, lo que no puede ser no esperarte que por lo allí, mágicamente, pueda suceder todo. Y ahí hay un tema que es una discusión muy vieja, pero también muy vigente, que es, a lo de efecto, tener una buena carrera o más de una carrera internacional, ¿qué tira más? ¿Una mayor bolsa o incentivar más el pago de fletes? Hoy gastamos 200.000 dólares los fletes, capaz tenemos que estar 300, 400, y que en lugar de que viajar 10, 12 caballos, que es 20. Es un tema también a discutir, y ahora en la época que viene, que los fletes se van a ir para arriba, costo organizativo también, como que pensar que el premio del latino puede llegar a crecer, capaz que estás cometiendo un error, porque va en contra del objetivo principal, que es la carrera internacional. Entonces, obviamente que el contrato, la negociación y la renovación es lo primero, pero después hay una discusión interna que dar, que bueno, a lo de efecto de atender el objetivo que se busca, que es tener una jornada internacional de verdad, con más de una carrera con muchos caballos, ¿qué es mejor? Más bolsa o más fletes, porque Fernando, Fermín, salen muy bien el costo que tiene el monolatino, y seguramente la próxima sede va a ser lo mismo o más, porque todo va para arriba. Bueno, y ahí digo, hay un tema que va paralelo a lo que dice Oscar, puede ser resistido o no resistido, yo estoy convencido, es mi opinión personal, va a haber que invertir en la dos, o sea, mucho dinero en comunicación, ¿por qué? Pero es por la carrera, no es por la carrera, la carrera es una carrera, pero lo más importante de los A son todos los demás teos, ¿sí? Entonces, necesitamos que haya mucha comunicación en el mercado, para que ciertos temas que son de muy difícil implementación, nos ayude esa comunicación, llevado a los periodistas y demás, en donde sea instalaciones pedagógicas que nos ayuden a nosotros impulsar todos los cambios que queremos hacer. Todo se llama dinero, ¿sí? Y todo eso es en base a presupuestos, y nos doy en los presupuestos, ¿sí? Si no llegamos a lograr la renovación, cosa que no creo que suceda, se va a lograr, pero si no tenemos la renovación, no es que se pierda el latino, tú lo usaste porque tienes que dejarlo en la mano. Y ahí me subo y ya aprovecho para pasar un aviso al navegante. Lo que decía él acá, Don Shin se invierte mucho en comunicación no hípica, porque no le importa el público híbrido, porque tiene que tener una cobertura de medios de prensa muy importante y suficiente. Entonces, y acá me cubro, no se enojen con nosotros cuando retaseamos mucho la comunicación con ustedes y abrimos el juego hacia otro lugar. O sea, no es que sea de malo que lo hacemos, sino que es por un objetivo concreto con el sponsor. En más de un país hemos tenido que contratar influencers que son del área social por una utilización hípica. En Chile acá es un poco distinto porque la híbrida tiene mucho arraigo. Pero es una situación que trasciende decisiones cotidianas a veces. Sí, Juan Pablo Toscano, de la parista, no me había presentado antes. La consulta es, buscando un mayor espectáculo, un mayor atractivo para que les pueda hacer las jornadas de la carrera, ¿existe la posibilidad de que, y además teniendo en cuenta que los mejores shockers ya viajan a correr para la carrera del latino? ¿Existe la posibilidad de un torneo de shockers en la misma jornada? ¿Está pensado eso? Está buena la idea, sí. Tiene que ser la actividad de la carrera del latino. Sí, claro. Ahora, no nos olvidemos que los shockers estuvieron a correr, el latino viene precisamente para eso. La actividad de los jinetes en general es una actividad con riesgo, con alto riesgo. Entonces, bueno, como dice Horacio, un tema para discutirlo, para conversarlo. Muchos de ellos vienen y ponen exclusivamente el latino, ¿cierto? Por las razones que les explicaba. Cualquier contratiempo que tengan antes del latino, después de significar, digamos, esto, quedar fuera de la carrera. Entonces, se unen factores que podrían atentar contra la idea que tú propones, que, como dice Horacio, es una buena idea, que se puede trabajar, se podría hacer después del latino, no sé. Es un tema que evidentemente se puede trabajar y se puede... Lo hace en otros países, ¿no? Con cones tradicional, lo hace. Se hizo hacia Medio Oriente. Se puede hacer, pero no es fácil, es muy complejo, porque hay que conseguir los caballos, el público tiene que estar de acuerdo, el gremio tiene que estar de acuerdo. Tiene que ser una buena carrera. Hay varias cosas, y sí, van sumando puntos, etcétera, etcétera. En general hay un sorteo con los caballos. Bueno, es un tema interesantísimo, porque es un marketing. ¿Cómo lo hace? Y lo vamos, seguramente, lo vamos a tratar. ¿Y lo vamos a hacer? ¿Y lo vamos a hacer, Argentina y Chile, Perú y la gente? Sí, sí, sí. Pero tiene nuestra decisión, hagamos esto. Hay muchos imponderables que tienen que estar alineados, ¿no? Porque la América tiene gremios que son complejos, por decirlo de esa manera. No estoy atacando, no estoy atacando, eso es complejo. Tenemos que alinear a todos, ¿sí? Es decir, porque van a decir, ¿no? Vienen los empreses tanqueros, etcétera. Es decir, hay muchos problemas que tenemos que conversarlo. Concon es más fácil, ¿sí? Es dictatorial, como a mí me gusta, que los asesinos se hacen. Dado que la conferencia de prensa está tomando un toño más de charla de bar, y además, sí... A ver, yo quiero agregar una cosa, digamos, que ronda lo que algunas preguntas están haciendo. Pero yo creo que tenemos un gran desafío en cómo atraer a más gente a la hípica. No solamente en Chile, nosotros estamos abocados a eso, ¿no es cierto? O sea, creo que multidimensional es la manera en que hay que enfrentarla. Pero que la hípica sea una instancia de entretención, que la gente lo vea como tal, que las nuevas generaciones, a quienes no son muy hípicas en general, se sientan atraídas porque hay algo interesante, algo entretenido que se les ofrece. Yo creo que es un desafío que tenemos todos. O sea, hablando del caso de Perú, hablando del caso de cómo va a ser más atractivo esto, bueno, yo creo que hay un desafío permanente, no solamente para la jornada del Dundin, por cierto, para el latinoamericano, sino que en términos generales, yo creo que la forma de ver el futuro es tratar de, simultáneamente con los distintos países que están en el NOSAP, es preocuparse muy fuerte de cómo va a traer a nueva gente, cómo va a ser un espectáculo entretenido, de que la gente lo valore, y que eso va a ayudar muchas cosas para salir por extensión, digo. El día de mañana, mientras más aficionados vayan, mientras más evidentemente todo va a ser más fácil, mayor financiamiento va a haber. Entonces yo creo que ahí, ahí, charluce alguna pregunta a ese tema que yo creo que es bien importante ponerlo sobre la mesa, yo creo que hay un desafío común que tenemos en todos los países. Fernando, yo creo, no sé, ustedes saben, los argentinos, ¿se puede utilizar el celular en un icono argentino para votar? Unicom. Algo que es indiscutible. ¿Se puede usar el celular, el móvil, en unicodón? ¿Cómo la generación es su sanidad? La tecnología, las posibilidades de juego acá en Chile, por ejemplo, está abocada básicamente a esto, en pandemia, por ejemplo, o más de lo que se ha jugado en todas las reuniones. Porque la tecnología hoy día, da esa posibilidad de que necesitamos, la mano la posibilidad de jugar, con el computador, el celular. Para jugar, para los que quieren dar carreras. Yo utilizo esto para ver carreras de cabal, y no juego necesariamente, pero necesito utilizar esto. Entonces hay muchas cosas de discusión. Porque es otro mundo, también estamos dominando nuestro mundo. Y a veces lo que chocan son las ideas históricas de la hípica, con las ideas modernas de la hípica, que nosotros estamos 20, 30 años atrasados, hay que reconocerlo. Si no se reconoce que estamos atrasados, si los que viajan, por viajar bien. Si estamos discutiendo para desarrollar la hípica, no podemos discutir de que los yoguis se llegan a un torneo de yoguis, o no tengan juego, o no, estamos discutiendo cosas. Están fuera de discusión, esto no se tenía ni idea de hablar. Yo, para un torneo de yoguis, como el pueblo latinoamericano, tenemos torneo de yoguis acá, y no me sale nada de esto. Yo no tengo que pedir el permiso a la vina de yoguis. Yo no tengo que decir a mí. Hablamos el tema de yoguis, porque me sirve para discutir de la hípica que en el fondo va a volver. Nosotros decidimos que también hay con eso. No hay tales de discusión. No hay tales de discusión.